Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, que hacemos con el apoyo de Ercena, Seipa, Business School, Confama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Te voy a presentar a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se llama María Teresa Arcila, presidenta de Pinturas MT. Pinturas MT revoluciona el arte y no solo lo llevan a las personas de una manera mucho más cercana, sino que también unen la tecnología con el arte. Detalles del alma es su lema y con él hacen que cada cuadro pintado a mano y cuidando cada detalle se convierta en un regalo que tiene gran significado. Eso quiere decir que a mi lado izquierdo tengo un artista aquí. María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar compartiendo con nosotros sobre tu emprendimiento y sobre tu proceso como emprendedora. Muchas gracias. María, ¿tú en tu experiencia como emprendedora hace cuánto trabajaste y hace cuánto comenzaste Pinturas MT? Bueno, en realidad Pinturas MT comenzó hace más o menos dos años, pero vengo con ella desde que era chiquita. Es un proceso que he venido haciendo porque me encanta, me encanta. El tema de la pintura siempre me llamó la atención y yo en algún momento decía que era mi sueño frustrado, pero gracias infinitas a Dios y a una hija maravillosa que tengo, se llama Estefanía Medina, ella me ha ayudado, me ha impulsado a que mis sueños se hagan realidad. O sea, nunca es tarde para poder comenzar a vivir ese sueño que creías que estaba frustrado. Total. Entonces es empezar de nuevo, es poder mostrarle al mundo las capacidades y todo lo que uno puede hacer, todo lo que uno puede lograr. Entonces en eso estamos enfocados. Qué bueno, qué bueno que puedas sentir, vivir lo que te apasiona, lo que te mueve y que comprendas y nos compartas que no hay obviamente un momento perfecto, sino que cuando lo sientas, comienzas. Es excelente, de hecho es maravilloso, quería compartirles una anécdota que un día yo mientras, o sea, trabajando, llegué a mi casa y pues era una forma de desestresarme, entonces me puse a pintar y mientras pintaba no me daba cuenta que mi hija me estaba observando. De repente me dice, mami, tú cuando pintas eres tan feliz. Y yo, sí, es que esto me apasiona, aquí se me olvidan los problemas, se me olvida todo. Entonces ella me decía, mami, nunca es tarde para hacer los sueños realidad, yo te voy a ayudar. Y aquí estamos. María, qué bueno. Y bueno, ¿cómo se convierte, o sea, cómo comienza uno un proceso así súper cortico, bueno, que nos compartas, ¿cómo comienza uno el proceso de convertir el hobby que le apasiona a uno en un emprendimiento? ¿Cómo se...? Sí, ¿cómo es esa etapa de pasar de un hobby a que se convierta ya a algún proyecto de vida? Precisamente a eso le apuntaba, porque pues antes lo veía como un hobby, como una forma de pasar el tiempo y de desestresarme. Luego cuando, es muy chévere cuando la gente te dice, mira, qué hermoso te quedó, mira, es hermoso, tienes un gran arte, tienes una gran capacidad, vamos a explorarla, vamos a... Entonces, para mí, vuelvo y digo, mi hija ha sido... Un impulso bastante fuerte. Porque ella me ha motivado, entonces lo que yo creía ser, o sea, lo que yo no creía ser capaz de hacer, créanme que gracias a ella lo he logrado. Qué bueno. Entonces, por eso vuelvo y digo, uno a veces deja pasar el tiempo y no le presta la suficiente atención a lo que es realmente importante y a lo que te hace feliz. Entonces, de eso me di cuenta, yo decía, yo dejé pasar el tiempo y de verdad lo que yo disfruto y lo que yo amo es expreso. Es esto, súper María. Entonces, cuando yo pinto, expreso todo lo que sientes. María, mirando a esa cámara que está aquí, cuéntale a la gente dónde conseguir las pinturas, dónde conocer de pinturas MT, cómo contactarlos y por qué obviamente puede conseguir sus productos. Bueno, nos pueden contactar a una línea 305-300-6332 o a la página pinturas MT, pinturas M.T y ahí nos pueden contactar. Son personalizados, o sea, atendemos al cliente, la necesidad del cliente, es muy importante. Pintamos lo que nos pregunten, lo que quieran, entonces para mí eso es una gran satisfacción. Muy bien. María, escuchaste un poco lo que estaba contando ahorita Andrés. ¿Tienes alguna pregunta para él que les pueda ayudar sobre su emprendimiento? Claro, el tema de la publicidad me parece súper interesante. Creo que es uno de los motores que lanza el mercado, un proyecto como el nuestro, que ya pues que llevamos poco tiempo en el mercado, me parece súper interesante. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Un consejo? O cómo podría ayudarnos en este tema. O sea, ¿cómo utilizar el tema de marketing para promocionar y comercializar los productos de pintura que arruinan? Sí, sí, sí. Súper, muy bien. Gracias, María, por compartir nuestra experiencia y toda esa pasión que transmites al hablar.